Puerta que vives, puerta que vives, oye No te caes, no te caes, no te caes No te caes, no te caes Me entiendo y respiro Vivo en el lado de aquí sin favor Muero pensando como pudo en este lugar Pero venimos dos veces ¡Alguna falta! ¡La violencia se siente! ¡Pas o la tierra! ¡Eso, tranquila, me pare, no te caes Me entiendo y respiro ¡Vivo en el desepisivo! ¡Muero pensando como pudo en este lugar! ¡No queremos dos veces ¡Pasar hasta el mundo! ¡Junso, tranquila, me pare, no te caes con tu hielo! ¡Junso, tranquila, me pare, no te caes con tu hielo! ¡Y, tranquila, me pare, no te caes con tu hielo! ¡Eso, tranquila, me pare, no te caes con tu hielo! ¡No te caes con tu hielo! ¡No te caes con tu hielo! ¡Me espaciará! ¡Y tú no crees que es la verdad! ¡No! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video